DEMO TEMPRANA ¿Está la estatua? ¿En serio? Sí, ya está funcionando Esto es una Early Demo Demo temprana Clash Force 2 Demo de la saga Hola chicos, estamos en un video más para el canal Y esta vez vamos a jugar Clash Force 2 Demo, otro juego de la saga 2017 Que a pesar de que De Sonic tiene solo El movimiento de los pies de estos personajes Es un juego que me Está gustando, tengo en mi lista El primer juego El primer juego De Steam, está en 9500 Pesos creo, bajísimo el precio Y Está re empezando Se está grabando, ¿no? Sí, está grabando pero me va a la mitad De FPS El juego no va así de lento Es mi computadora Aunque no sé si se está viendo lento o se está viendo rápido A ver, aquí que hay Un escudo Es un escudo, estuve probándolo Llego hasta el Hasta el primer jefe Digo primer jefe Porque no sé específicamente Cuántos niveles hay en esta demo Nunca he llegado a pasármelo He querido explorar qué tal es Con ustedes Aquí, ni que haya revisado audio ni siquiera Ya estoy gritando técnicamente Pero no importa Pero eso sí Me está lleno un poco con la... Eso sí A ver A ver Esperamos ya esto, ya se muere ¡Hamburguesa! Las hamburguesas son importantes para todo Todavía es la humana Ah Uh, creí que me moría Allí arriba hay algo Creo que es otro escudo Si no se me Otro escudo Por si acá A ver A ver Hay que más comentar No, no, perdí el escudo No, prefiero esto Que toca saber también escoger Qué arma prefieres Digamos, esa era buena Pero yo prefiero esta ¡Checopointo! Prefiero esta ¡Acorda mecha! La prefiero por esta parte Porque Tenemos que Dispararle A las cosas que menos ven No, no, yo quería la hamburguesa Aquí hay solo un poco Me quedo atrás Y salto para evitarlo Es que ven que es súper fácil Llegué aquí en esta parte La primera vez que jugué Con el El disparo amarillo Y fue súper difícil Esto se puede considerar como El cochecopointo Y ya casi llegamos a la parte del jefe Espero que con este arma Si podamos pasar Un lado fácil No O sin ese arma Es que perdimos una vida A ver, a ver, te mueres Listo Esta pues es Pluto Vamos a escribir cualquier amenaza que haya A ver, no me gusta Está poniendo rápido y de repente lento el peor Se ha muerto este hombre Vamos a matar esta cosa Creo que Nos dan esta para recuperar vida Si no, si no Ok, esto me viene perfecto A ver, deberían darme una cosa de vida, ¿no? Un skill Vida de la vida Ok, pues tenemos solo dos vidas para pasarnos en el jefe La cosa es que parece que no hay vidas En general Ok, de repente pone rápido y de repente pone lento Muy asustado No No No, morí Ok, no tenemos límite de vida Para el contenido de grabación Cuatro minutos Ok, este juego lo terminamos rápido Ok, llegamos con toda la vida Al jefe Bueno, técnicamente porque Como te llamo Me alejo un poquito Creo que me están lanzando disquets Me están lanzando disquets ¿En serio? Ok, es fácil disquets Solo que cuando usas algo Para espalarle Me da miedo ¿Hopo? No, 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 no A ver, a ver No, se puso enojado Está moviendo más erráticamente No, me morí Ya casi Ya casi lo mato Ya casi lo mato Ok, estamos de vuelta La verdad es Aquí En esta parte Ok, ya puso enojado Ok, ya no me da casi espacio Para que me cuelteo Para que me cuelteo Ok, ya no me da casi espacio Me cago a una vía Me cago a una vía Me cago a una vía ¡Lo vencemos! ¡Lo vencemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo vencemos! ¡Tócalas! Ya Escenario completado ¡Nervios! ¡Bajados! Gracias por jugar la demo de la saga Eh... El Clash Force 2 vendrá en 2018 También deberías checar el Clash Force original Y eso haré A ver Cuando tenga la posibilidad Aquí puedo jugar esta demo Bueno, pues bueno No jugaré con los otros personajes O... Bueno En lo que despido el video Jugaré con los otros personajes Scorpio 8 Esto es muy Knuckles Así que vamos con el Scorpio Bueno chicos Este ha sido el video de hoy Tengo ganas de jugar El... El Clash Force original Me hace mucha ilusión Y... Tal... Tal vez... Si... Alcance a hacer la serie Antes de que salga el Clash Force 2 Que... No... Tengo... Entendido que también no ha salido Y acabo de perder eso Así que... Si... Sale... Estaría feliz Y ya que es juego de la saga Me hace mucha ilusión Haberlo probado aquí También ya que es juego de la saga Decid que... Un Sony... Esta acepta Un... Un Sony... Un Sony... ¿Cuál será? ¿Quién sabe? Pueden ir a mi segundo canal Eh... ¿Cuál es? Trata de... Cosas... Varias... Un poquito... Lejos... De videojuegos Por así decirlo Por si le llega a interesar O por si... Si vienen de allí Pues... Bueno... Felicidades Si te ha gustado mi contenido Puedes suscribirte Y... Puedes darle like Si te ha gustado el video Eh... Nos vemos hasta otra Chao, chao Lo veré Esto es toda velocidad Pa 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 Aaaaah Aaaaah Aaaaaah Aaaaah 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 Pa ra lo loco Aaaaah Ahí está Adiós ¡Gracias!